Señores, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¡Ay, que me devuelvan a Faride! ¡Que me devuelvan a Faride Raful! ¡Me han robado a Faride! ¡Faride que cogiese Twitter! ¡Y que reclamaba por la democracia! ¡Que reclamaba en nombre de la patria! ¡Reclamaba libertad! ¡Y que le decía dictador a Trujillo! ¡A Trujillo no! ¡A Danilo! ¡Dictador! ¡Un régimen dictatorial! ¡Danilo Medina! ¡Un dictador! ¡Esa misma Faride! ¡En 2017! ¡Iba y se metía en la marcha verde! ¡Faride! ¡Y marchaba aquí y marchaba allí! ¡Y la marcha verde con su discurso anticorrupción y cero impunidad! ¡Me han robado a Faride! ¡Porque ya ella hoy no marcha por cero impunidad! ¡No marcha en contra de la corrupción! ¡Por esa Faride! ¡Ahí andan los videos y las fotografías de Faride! ¡Montada en las tarimas! ¡En la plaza de la bandera! ¡Cuando la marcha de los jóvenes de negro! ¡Con su blusa negra Faride! ¡En la plaza de la bandera! ¡Ah! ¡Pero ella estaba en la oposición cuando eso! ¡Cuando eso! ¡A Faride! ¡Le dolía este país! ¡Faride! En ese momento, en el 20, la marcha de los jóvenes de negro A Faride le dolía este país Y era demócrata Y se unía al pueblo al reclamo Y luchaba por este país Y era una verdadera dominicana Que ejercía su derecho Constitucional ¡Ah! Pero hoy Faride es La ministra de lo interior y policía Entonces ella hoy Tiene el mazo Hoy Faride es La faraona Y la faraona Faride Raful Mandó El sábado A tumbar A quitar una tarima Que tenían los patriotas Los dominicanos Que están marchando En contra De los ilegales Haitianos Y una orden ahí Un grupo de dominicanos Que yo no necesariamente estoy de acuerdo Con todos sus reclamos Pero si estoy de acuerdo Con que se defienda la patria Si estoy de acuerdo Con que los ilegales Tienen que estar en su país No estoy de acuerdo Con esas deportaciones Masivas Ni con los abusos Los robos Y violaciones Contra los haitianos Yo no estoy de acuerdo Con eso Jamás Yo estaría de acuerdo Con que violen Las mujeres haitianas Las niñas Y con que les roben A los haitianos Como le están robando Yo con eso No estoy de acuerdo Pero si yo me sumo A esa marcha A esa manifestación Pacífica De los dominicanos Defendiendo su territorio Defendiendo su patria Y su país Yo estoy con ellos Ah no Usted sabe lo que hizo Farid de Raful La que ayer Era patriota Pero que hoy es La faraona Gobernante Que mandó sus Perros A que tumbaran Las tarimas En la plaza La bandera Y miren ahí Escuchen Póngale audio Señor director Policía Desmontando La tarima Que el pueblo dominicano Ha pagado Por orden de Faride El pueblo dominicano Pagó esta tarima Para este evento hoy Y no la han desmontado Después que se montó Esa tarima Después que se trabajó Para esa tarima Están aquí Acabando con el pueblo No han quitado La democracia Sin embargo Cuando los haitianos Estaban frente Al palacio presidencial Faltándole respeto Al presidente De la república dominicana Diciéndole Que si ellos no eran dominicanos Él tampoco Faride No mandó a pagar No mandó a parar Esa protesta Pero a nosotros sí Al pueblo sí A los dueños de esto Miren Miren lo que está pasando aquí Esto es Una falta a la democracia Aquí no hay democracia Esto es una dictadura Esto es dictadura Yo se lo dije La semana pasada A ustedes No me está gustando La actitud dictatorial Autoritaria De Faride Raful Vino aquí a Santiago De manera arbitraria Autoritaria A cerrar los negocios Cerraron todos los negocios Que a prohibir Que en la aceptación De combustible No se venda alcohol A robar bocines Una orden de Faride Una orden de Faride Entonces Se los dije La semana pasada Tengan cuidado Con ese autoritarismo De Faride Raful No me gusta Veanlo ahí Ahora montan una tarima En la plaza La bandera Un símbolo De este país La plaza La bandera Que ahí van los dominicanos A manifestarse Como se lo manda La constitución Como se lo permite La constitución Y Faride Le manda a quitar Las tarimas Y cuando Vienen las críticas Porque le están Lloviendo las críticas A Faride Y que bueno Que aguante ahí Como una faraona Entonces dice Que no Que fue Carolina Que fue la alcaldía La alcaldía La desmintió No señor Nosotros No hemos mandado A quitar tarima No hemos prohibido nada Eso fue usted Faride Eso fue usted Faride Eso fue usted Y mucho que marchó Aquí Con la marcha verde Y con lo de los jóvenes Ahora no quiere Que nadie marche Ahora no quiere Que protesten Ah pero cuando Los haitianos Fueron y protestaron Frente a Palacio Nacional Diciendo que si ellos No son dominicanos Tampoco Luis Luis Abinader Eso era lo que decían Si nosotros Somos ilegales Luis Abinader También es ilegal A los haitianos Nadie le dijo nada Ni fueron los policianos Nadie le dijo nada Que la ley Le permite A esos haitianos También A manifestarse Nuestra constitución Se lo permite Aquí podemos Protestar Usted puede Protestar El día Que usted Quiera La hora Que usted Quiera Donde usted Quiera Usted puede Encadenarse Aquí Donde usted Quiera Usted tiene El derecho A protestar Y no hay Que pedirle Permiso A Faride Raful Para protestar Que ella Se ha creído Que hay que Pedirle Permiso Su concepto Autoritario De la faraona Faride Raful Se ha creído Ella Que hay que Pedir permiso Para protestar En este país No hay que Pedirle Permiso A Faride Ni hay que Pedirle Permiso A Carolina Mejía Ni a Luis Abinader Ni al Ministro De defensa A nadie A nadie En este país Hay que pedirle Permiso Para protestar Ahora bien Si usted Tiene una marcha Usted informa Mira Alcaldía Mira Ministerio De lo Interior Yo voy a Protestar El miércoles Porque si Ustedes Quieren mandar Seguridad Para allá Mándenlo Pero vamos A protestar Pero no se Le está pidiendo Permiso Para que Autorice La protesta Porque la Protesta Aquí Y en cualquier Parte del mundo No hay que Pedir permiso Usted protesta Y ya Usted reclama Usted se manifiesta Y esa era una manifestación Patriota Que les digo algo Cuando Vuelvan a convocar Otra manifestación De esa naturaleza Yo estaré ahí Si hay que ir A la plaza La bandera Yo iré Una manifestación De esa naturaleza Por la patria Yo iré Yo no pude Porque No pude Programar Mi agenda Compromisos Que ya tenía Previamente Pero para la próxima Yo estaré Y no hay que pedirle Permiso A París De Raful Se equivocó La faraona No hay que pedirle No hay que pedirle